hola linda gente para desearles manja timato va que todos seamos inscritos en el libro de la vida ya nato va que tengamos un poco de tranquilidad aunque no la hubo tanto en el norte como en el sur gracias a dios en esto no sonó la sirena pero si a las cinco y dos minutos cuando yo ya estaba saliendo para el beitak neset para el templo sonaron las alarmas tanto en ashkelon norte como sur que lo más cercano a nosotros recién estoy poniendo noticiosos pero que no haya habido víctimas ni daños materiales deseamos siempre siempre nuestro salud eterno es salón llegue el anu salón de tarzero abaita de salón a nos dice a tu fin de asa y chenillar pedimos que la gente que queda viva que pudo haber resistido que vuelva a casa en salón en paz les deseo lo mejor del mundo a pesar de todo lo que nos pasa a pesar de que estamos en guerra es el mejor país del mundo el ejército israelí tiene todo el derecho del mundo a defenderse a defendernos de todas estas atrocidades que nos están pasando si somos judíos gracias a dios tenemos la tierra de israel no tenemos otra tierra esta es nuestra medida aquí estamos y aquí nos quedamos a perpetuidad como siempre termino mi ayuno saboreando un rico mate y con las exquisites exquisites que suelo preparar que son masitas típicas árabes cada uno puede utilizar el relleno que guste así sea sambuse con queso parmesano pueden hacerla también con acelga o espinaca pueden hacer bollos pueden hacer rellenos de atún caques que son típicas y también las mamús rellenas de nuez o de dulce de membrillo con nuez el que gusta hacerla con dátiles hay un montón de vídeos que yo ya les he puesto y voy a seguir poniendo debajo de este vídeo pueden mandar sus mensajes dentro del tiempo que yo tengo les contesto y les deseo lo mejor del mundo gracias por estar conmigo siempre gracias por estar del otro lado gracias por el aguante y seguimos en contacto en breve cuando tengamos un poco más de tranquilidad voy a seguir haciendo vídeos como costumbro y si no hay más de 450 vídeos muy interesantes de comida de masitas árabes típicas y nuestras tanto árabes como judías sefaradíes y también hay varios paseos no se puede firmar dentro del templo me hubiera gustado que escuchen lo que es para nosotros el sonido del shofar que es el cuerno del carnero pero que tenga posibilidad acá en israel ya terminó a las 18 48 terminó el ayuno y bueno en breve voy a subir este vídeo en otros países no tenemos seis horas de diferencia hasta el fin de mes que cambiamos el horario retrocedemos una hora y vamos a tener solamente cinco horas de diferencia gente los quiero mucho muchas gracias otra vez por estar del otro lado un fuerte abrazo de mi parte desde esto de israel y cuando puedo también viajo a jerusalén que me toca hacer algún cambio de empleada suelo ir también al al cote la maravilla el muro de los lamentos gracias gente mil gracias por estar del otro lado hasta siempre que dios los bendiga que tengamos un buen comienzo de semana porque cuando termina yabat comienza para nosotros la semana y que siga siendo el noticioso y como ustedes saben siempre sigo subiendo noticias en todos los canales que tengo gra cohen grace cohen graciela cohen grace y cohen y el rincón de grace también en facebook como ustedes saben normalmente meta que es el que maneja facebook en whatsapp e instagram nos suele censurar ya tenemos claro que son anti anti judíos anti sionistas que siempre prefieren poner las noticias del otro lado con malas intenciones pero no nos vamos a dejar vencer este es nuestro país esta es la única medida que tenemos como les dije anteriormente barujayem acá estamos y acá nos quedamos a perpetuidad no nos vamos a dejar influenciar por más que nos censuren por más que nos quieran callar la boca no lo van a lograr nuestro grito de defendernos de libertad y de que nos devuelvan a los rehenes los que están vivos y no tenemos noticias de ellos queremos que vengan a casa que regresen a casa los estamos esperando gente como siempre les digo un beso grande de mi parte es cortito este vídeo cinco minutos y un poquito más y hasta la próxima un beso grande de mi parte chau 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 salón beleite